Bueno mis amigos, estamos en la puerta de al lado, nuevamente con invitados. Siempre creo que nuestro programa ha llevado el rock argentino y hace ya bastante tiempo nos hemos involucrado también con otros países, ya que nuestra señal llega a otros lugares, a otras tierras, a otros continentes. Bueno, estamos también en conexión con músicos justamente ahora de Colombia. Así que tenemos que saludar a Carlos. Tienes parte de El Feeling, una gran banda de Colombia donde hay integrantes de Cali, de Bogotá, de Leiva y decirle buenos días, buenas tardes, buenas noches Carlos porque salimos en distintos horarios, en distintas radios, así que así te tenemos que saludar. Bienvenido a la puerta de al lado. Hola Diego, ¿cómo estás? Un saludo a todos los oyentes de la puerta de al lado. Un placer estar acá y como lo dices, somos una banda colombiana que está radicada en estos momentos en Los Ángeles pero por supuesto con corazón sudamericano y latino. Ah, están viviendo por allá. No sabía todos esos datos. Pensé que estaban viviendo en Colombia. Estamos moviéndonos bastante entre Los Ángeles, Ciudad de México y por supuesto Colombia ya que trabajamos con mucha gente en México. De hecho, nuestro percusionista, el percusionista de la banda se llama Diego Torres Cantú y él es de Ciudad de México y ya ha estado con nosotros desde un comienzo y más que ser nosotros tres colombianos, también nos gusta estar interactuando y colaborando con otros artistas latinoamericanos. Así que bueno, subirse a un avión con las maletas y el instrumento ya es parte de la vida tuya, Carlos. Sí, bueno, en este año pues por motivos que todos conocen se dificultó un poco pero sí estamos siempre muy conectados entre los países que te mencioné haciendo música, colaborando, produciendo y por supuesto tocando. Vos sabés que recién nombraste latinos, ¿no? Y bueno, cuando nosotros hablamos de tipos como Carlos Santana, hablamos de tipos como Juanes, vamos a nombrarlo dentro del rock, creería que, no sé si nuevo, pero rock de este milenio, ¿no? Latino, este, por ahí, sentís como que hay ya instalado un sonido de ese género en toda Latinoamérica, ¿no? Pues yo siento que principalmente en Latinoamérica, fíjate que, bueno, si estamos hablando de lo que es el rock, yo siento que dependiendo del país cambia un poco y es, pues mi opinión, yo lo veo muy así, yo siento que el rock que se acerca al Caribe, tipo lo que es el rock, como el rock que hacía Juanes en Colombia, el de Aterciopelados o de pronto el rock de Maná, es un poco más tropical que por ejemplo decir el rock de los argentinos que es un poco más influenciado por la parte británica, yo, si te escuchas a Stereo como el mayor exponente del rock latinoamericano, en mi opinión, suena muy esa onda, disco británico, rock, con guitarras, con efectos y cosas así, por supuesto ellos también en su momento experimentaron con cosas más latinoamericanas, pero siento que sí se diferencia un poco dependiendo la zona, fíjate que en Maná, cosas como Aterciopelados, que están más pegados al Caribe, utilizan congas y percusiones latinas como el timbal y lo mezclan con el rock, en cambio la onda rockera argentina y chilena es un poco más influenciada, creo yo, por ese rock británico que finalmente es donde comienza todo este movimiento. Sí, bueno, mirá, justamente arrancamos una entrevista y una conversación al revés, porque siempre yo te iba a preguntar qué era lo que habías escuchado de rock argentino y de rock, y bueno, y ya me lo respondiste, así que sinceramente en gran parte estoy de acuerdo con lo que vas diciendo, y aparte creo que el rock argentino tiene como un sonido propio más allá del chileno, me parece, sonamos en muchas radios de Chile, así que pero ya lo hemos charlado con esos colegas, que creo que tiene más influencia el rock chileno de Argentina que el rock argentino del chileno, me parece, somos más rockeritos por acá. Sí, no, totalmente, mira, por supuesto, si a mí me preguntan, si yo tengo una conversación con alguien que no es latino, me preguntan cuál es el país más rockero de Latinoamérica, yo podría estar diciendo que entre Argentina y México, solamente que, como te digo, el mexicano se cruzó un poco, se cruzó un poco más con lo latino, cuando me cruzó con lo latino es con la música latina, tipo, no nos vayamos muy lejos, Carlos Santana, creo que él nació, creo que él nació en, si no estoy mal, y los que me escucharán de pronto dirán que estoy equivocado y es posible, creo que él nace en, en, en el estado de Guadalajara, que como diría el nombre ahorita, no, de Guadalajara, si la ciudad es Guadalajara, no recuerdo, por el caso, creo que él es tapatío y después muy temprana llega a California, esto... No, Guadalajara es una ciudad. Y él llega a California y esto... o nació en California y sus papás son, esto, de México, y él hace ese rock, pero lo combina mucho con los timbales, con, 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 con las congas y con todos esos instrumentos característicos de la música latina. Fíjate que las argentinas se quedaron más en ese sonido, como te decía, anteriormente, británico y de pronto un poco más antino, se podría decir. Entonces yo sí estoy totalmente de acuerdo con que, dependiendo de la geografía en la que estés, el lenguaje suena un poquito diferente, así sigue siendo el mismo, es como los acentos. Tú como argentino hablas diferente a mí, yo hablo diferente a un mexicano, yo hablo diferente también a un chileno, realmente con la música pasa lo mismo, dependiendo de donde tú estés, vas a tocar el mismo género, pero con un acento diferente. Sí, bueno, este, justamente salimos ahí en Guadalajara, Jalisco, México. Eso, Jalisco, Jalisco. Salimos en tres radios ahí, por eso es que, bueno, estoy medio involucrado con esas ciudades y con esos estados. Este, verdad, aparte, sumándole a la música de Santana, ¿no? Sumándole a la música de Santana, este, bueno, creo que la música de Carlos Santana, si no tuviera percusión, es como que no podría tocar Santana, ¿no? Necesita, afuera de su guitarra, toda la percusión. Fija, aquí estoy viendo, sí, él efectivamente enlaza en Jalisco, pero crece en California, entonces yo asumo que él viene de esas raíces latinas y llega en su época a este movimiento en California, donde estaba el ahoje del rock, y de alguna manera él tenía que aportarle a este género con sus raíces. Y realmente pasa mucho cuando tú estás por fuera del país. Yo soy de los que digo que por más de que esto... Mira, yo te lo pongo así. La música es un lenguaje, y por más de que tú intentes tocar otros géneros y lo hagas muy bien, siempre vas a tener un acento, como cuando todas las franceses, o inglés, o portugués, a ti te fluye eso, tu idioma madre, que es el español, y en este caso pasa mucho con la música. Dependiendo con la música que tú creciste, que es equivalente al idioma madre, es lo que más te va a fluir. Entonces, si tú creciste en esa onda del rock argentino, y fue lo primero que escuchaste, y creciste con eso, pues obviamente esa va a ser tu naturalidad. Entonces, yo siento que funciona mucho como un idioma, la cuestión de la música. Verdad, verdad. Sinceramente coincido totalmente. Mirá, Carlos, ¿eh? Bueno, ahora, ¿sabes qué? Vamos a escuchar algo de rock argentino, que vamos a hacer girar ahora, y en un toque volvemos, y ahí hablamos de lleno del feeling. Porque tengo tantas cosas para preguntarte, y me gusta tanto la banda donde sos parte, que, bueno, tengo ahí un montón de preguntas. Así que, venimos con algún rock and roll, y ya volvemos. Vale, bonitísimo. Bueno, acá estamos nuevamente. Bueno, estamos nuevamente con Carlos, quien es parte del feeling. Chabamos un montón en el blog anterior, hablamos un montonazo de todo lo que tiene que ver con el rock latino. Y bueno, contanos un poco, Carlos, ¿qué es el feeling? ¿Cuántos discos tienen? Y tienen una polenta increíble, le digo a toda la gente que está de otro lado. Escuché Parrampa, que saca la cabeza realmente. Muchísimas gracias. Y bueno, Parrampa es una copia muy rock and rollera. También entiendo mucho que en Argentina también está el movimiento de la copia villera, que es muy grande. Y bueno, el feeling, como mencionabas anteriormente, es una banda de folclore fusión. ¿Qué es el folclore fusión? Es combinar las raíces del folclore colombiano con diferentes géneros, sea el urbano, sea el rock, sea el pop. Y estamos radicados en Los Ángeles, California. Como te decía también anteriormente, vamos mucho a Colombia, a México. Está integrado por Carolina Cobo, en La Voz, de Cali. Se está en la guitarra de Bogotá. Diego Torres Cantú, la percusión que es de Ciudad de México. Y quienes habla Carlos Hernández. Me conocen como, me dicen más, como me dicen más, CH, por Carlos, ¿verdad? CH, y soy Teneiva. Pero sí, entonces, el feeling hace más o menos 3, 4 años. Y nuestro primer sencillo efectivamente fue Parrampa. Esa cumbia con mucho poder, con mucho rock and roll. Pero no deja de tener las raíces folclóricas muy de frente. Creo que el acordeón es parte de Colombia, ¿no? Aunque el acordeón es muy italiana, pero es colombiana al mango. Lo que pasa es que, sí, o sea, el instrumento como tal es puro europeo. Pero de alguna manera, esto, la cuestión de la migración después de las guerras, de la Segunda Guerra Mundial, primera, bueno, no sé, llega toda esta gente de Europa a radicarse en Latinoamérica y pues obviamente se influencia la música también. Entonces, en géneros como la cumbia y el vallenato, porque son los más grandes en Colombia, los géneros folclóricos más grandes, no se tenían esos instrumentos. Y al llegar esta gente a Colombia, empiezan a combinarse estos sonidos de los instrumentos europeos con los folclóricos y nace este género que es el vallenato y la cumbia con la acordeón. Fíjate nomás que hay un instrumento que se llama la caja vallenata. Y si tú te fijas y si tú la escuchas, suena muy parecido a una barbuca que es un instrumento árabe. ¿Y a qué se debe esto? A la cantidad de árabes que llegaron a las costas colombianas y se combinaron y que crearon este sonido y estos instrumentos. No nos vayamos muy lejos, Shakira es colombiana pero de familia del Medio Oriente. Y entonces hay mucha, 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 mucha instrumentación que fue influenciada por europeos. Y claramente la acordeón se volvió un instrumento muy, muy, muy emblemático en Colombia, por más de que no haya nacido en Colombia, se acogió mucho la cumbia y el vallenato. Mirá, sinceramente es muy lindo charlar con vos. Realmente, Carlos, da gusto charlar con un tipo tan culto dentro de la música y un trabajador de la música realmente. Y se nota y se lo demuestra no solamente en la ejecución de los instrumentos, también en la pasión que tenés hablando de todo lo que tiene que ver con crear canciones y crear también un estilo como tiene el feeling. ¡El feeling! ¿Cuántos discos tienen? ¿Y quién han compartido escenario? Contanos un poco. Hemos, mira, tenemos 12 sencillos y el próximo año vamos a sacar nuestro primer álbum con otras 10 canciones. Hemos estado compartiendo tarima con artistas independientes de la escena aquí en California y con otros artistas en Ciudad de México y en diferentes partes de Estados Unidos. Hemos hecho varias colaboraciones, muchos featureings, como llaman hoy en día. Y como te decía anteriormente, colaborar con diferentes personas del habla hispana siento que es uno de los propósitos del feeling. Que precisamente el feeling es eso, sentimiento. El feeling, o sea, sentimiento en inglés. El feeling, entonces, tratamos de mover esa unión de razas, esa unión de culturas latinoamericanas. Entonces, básicamente, por más de que seamos colombianos, siempre le estamos cantando a los diferentes temas de Latinoamérica y géneros. Si tú miras todas nuestras canciones, no todas son cumbia rocandolera. También tenemos cosas muy andinas con charango, cosas muy caribeñas, cosas un poco más psicóricas con flautas y con instrumentos de viento. Entonces, siempre nos gusta con nuestra base y con nuestra identidad musical estar explorando diferentes regiones. Es una manera muy bonita de viajar a través de Latinoamérica, a través de la música. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Decídnos una cosa, a ver, el feeling. ¿Qué fuera de este disco que está en puerta, donde las canciones ya están dando vueltas? Así que, bueno, está muy cerca, ¿no? ¿Qué es lo próximo que se viene? ¿Se viene alguna gira? ¿Apenas pase todo este despelote de la pandemia? Claro, pues bueno. Eso todavía están veremos, porque hay gente que no se sabe exactamente cuándo van a volver a abrir los lugares para tocar en vivo. Nosotros teníamos un plan de... Nosotros ya tenemos una residencia aquí en Los Ángeles este año para tocar. Desafortunadamente, eso se canceló por la pandemia. Y también teníamos un par de compromisos en Colombia y en México, y pues también no se pudo hacer. Pero la idea es que todo eso se retome tan pronto y tengamos un conocimiento mínimo de cuándo se va a llegar una... ¿Una qué? Una cura, o pues no una cura, pero sí una vacuna para... para poder volver a la tarima, ¿no? Que finalmente nosotros estamos aquí por la gente que nos escuche y nos quiere ver tocar. Bueno, nosotros queremos escuchar al film, ¿eh? Los queremos escuchar. Yo los he escuchado. Invito a la gente a que escuche esta gran banda que justamente ahora vamos a... Yo me tomo el atrevimiento de pedir para rapa, ¿eh? Buenísimo, claro. Me tomo el atrevimiento, ¿viste? Siempre... Es una canción que le ha gustado mucho a la gente en la Argentina. Siento que como es rockera, el argentino gusta mucho el rock. Es una canción que ha tenido mucho... Muy buen acogimiento en Argentina. Siempre que hemos seguido y hablado con la gente allá, nos nombran es para rapa. Y por supuesto, porque la letra nombra a Buenos Aires. Sí, también. También sí nombra distintos lugares y bueno, también nombra a nuestra... a nuestro Buenos Aires. Este... Bueno, yo estoy muy, muy, muy agradecido de que hayas estado con nosotros, Carlos. Este... Muy contento de hacer sonar justamente canciones de ustedes acá en el programa. Nos están escuchando por 294 radios. Estamos saliendo en México, en España, en Perú, en Chile, en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, también ahí en Tus Pagos de Colombia. Este... en México, no sé si nombré... Bueno, mil disculpas si se me cruza por ahí algún país que no nombro. Este... Pero es porque estamos hablando así, en la nota que hacemos así. Me gustaría que nos mandes un saludo, Carlos. Este... Y bueno, que le cuentes a la gente cómo poder encontrar al Feeling. Y bueno, súper agradecido por esta charla que tuvimos, que es una charla cultural, ¿eh? Diego, muchísimas gracias. Bueno, los quiero invitar a todos a que nos sigan en redes sociales. Estamos como el Feeling Music, E-L-F-E-E-L-I-N-G Music. Y los invitamos a que vean todos nuestros videos y nuestro material visual y nuestro canal de El Feeling Bebo en YouTube. Y por supuesto, agradecer a toda la audiencia de la puerta de al lado, no solamente en Argentina, sino en todos los países que tú nombraste. Qué bonito estar conectado con todos ustedes y esperamos que el día de mañana podamos hacer esta misma entrevista, pero por qué no, en persona. Muchas gracias, Carlos. Bueno, vamos entonces con Parrapa y quedamos ahora comunicados en línea privada. Dale, gracias. Muchas gracias, Diego.